Galicia, Castilla y León y Madrid se acercan más entre sí. ADIF Alta Velocidad está culminando un sueño que empezó hace años. La construcción de un nuevo camino ferroviario a Galicia. Ha sido el trabajo de un gran equipo humano, dispuesto a afrontar grandes retos constructivos y técnicos para llevar la alta velocidad a tierras gallegas. Zamora-Pedralba es el nuevo tramo de la línea Madrid-Galicia que se pone en servicio. Son 110 nuevos kilómetros de vía de alta velocidad que discurren íntegramente por la provincia de Zamora. A este hito se suma la puesta en explotación del ERTMS Nivel 2 entre Olmedo, Zamora y Pedralba. Este moderno sistema de señalización mejorará la explotación y seguridad de las instalaciones y reducirá los tiempos de viaje. La nueva estación de Sanabria, actualmente en construcción, dará servicio a toda la comarca, al sur de León y a la ciudad portuguesa de Braganza, que está situada a sólo 40 kilómetros. La puesta en explotación de la sección Zamora-Pedralba es un paso clave en la culminación de la línea. Muy cerca nos espera la gran frontera montañosa con Galicia, donde seguimos trabajando entre Pedralba y Ourense. Hablamos de uno de los mayores retos de la Ingeniería Mundial de las últimas décadas. Superar la complicada orografía ha requerido de múltiples soluciones de ingeniería. Numerosos y espectaculares viaductos. Una sucesión de largos túneles. Un abundante repertorio de variadas estructuras. Trabajos realizados siempre bajo estrictas medidas de protección medioambiental. Un extraordinario esfuerzo económico, técnico y humano. Una importante inversión que ha contado con la financiación de los fondos FEDER de la Unión Europea. Han sido años de enorme esfuerzo y dedicación del gran equipo de profesionales que han construido este nuevo camino. Lo que parecía imposible, ya es una realidad. Entre Pedralba y Ourense, solo nos queda ultimar el montaje de las instalaciones y su puesta en servicio para los ciudadanos. El ser humano siempre se ha desplazado por los territorios, salvando todas las dificultades con ingenio e innovación. Diferentes vías y rutas le guían hasta su destino. Galicia tendrá pronto un nuevo camino. Gracias al compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ADIF, Alta Velocidad y de numerosas instituciones, el nuevo camino unirá territorios y personas. Un nuevo paso, clave, para la consecución de la alta velocidad a Galicia el próximo año 2020. Un camino de futuro. Camino Galicia.